En esta ocasión fuiste reconocido con el premio estatal a la mejor gestión integral por parte del INAFED, ¿verdad? La gestión integral en Tamaulipas 2020 como el mejor municipio de Tamaulipas y por parte de la Federación Nacional de Municipios de México, la FENAM, perdón. Este reconocimiento se te fue otorgado por las importantes fortalezas institucionales de tu municipalidad y las cualidades de los proyectos presentados. Se destaca sobre todo la gestión sobresaliente realizada por el gobierno municipal a tu digno cargo y el impulso de tu administración a iniciativas innovadoras que promueven la calidad de vida en la localidad. La FENAM es importante comentar que lleva 10 años organizando este premio a Nacional al Buen Gobierno, haciéndolo la primera vez en el 2010 y en esta ocasión el Comité Técnico Evaluador estuvo conformado por ocho organismos, de los cuales dos son de origen español, uno argentino y uno colombiano. En esta versión 2020 participaron 82 municipios de todo el país y de todos los partidos políticos, ¿verdad? Se presentaron 234 proyectos y Nuevo Alegio es uno de los 14 municipios a nivel nacional que recibieron el galardón de la categoría Premio Estatal a la Mejor Gestión Integral 2020. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!